Hola youtuberos soy Karp y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo realizar una conversión de una potencia antigua o roscada a una potencia ajed en una bicicleta de carreteras vamos a empezar con la serie de transformaciones en esta bicicleta de carreteras y tengo unos cuantos vídeos que os van a interesar ya habéis visto el de la conversión a holotech y os voy a traer muchos más vídeos así que para comenzar con esta transformación tenemos que conocer el diámetro del tubo de la dirección de nuestra bicicleta en mi caso tengo el tubo de dirección de bicicleta más común que es el de una pulgada para las direcciones roscadas o 25,4 milímetros y por ello vamos a necesitar un adaptador que básicamente lo que hace es reemplazar la antigua potencia por un cilindro que nos la va a ensanchar hasta un diámetro de una pulgada y un octavo o 28,6 milímetros que es la medida de las potencias estándar de hoy en día si tenéis la gran suerte de tener una bicicleta de potencia roscada de una pulgada y un octavo podéis cambiar la horquilla de la bicicleta y los rodamientos de la dirección y ya tendréis hecha vuestra conversión sin tener que utilizar este adaptador pero como esas bicicletas son muy muy poco comunes la mayoría de vosotros tendréis que utilizar esta caña de conversión si queréis hacer esto como estas direcciones roscadas utilizan un diámetro menor de la dirección no podemos simplemente cambiarle la horquilla a estas bicicletas y ponerle una dirección ajed tenemos que hacer una conversión de la roscada mediante esta caña ya que los rodamientos de las direcciones ajed son más anchos también podríamos mirar de conseguir alguna dirección ajed pero de una pulgada aunque estas son muy muy poco comunes también y seguramente sean muy caras y de tecnología bastante antigua yo le estoy haciendo esta conversión a la bicicleta básicamente por dos cosas la primera es la facilidad para poder retirar en el futuro el manillar de la bicicleta ya que no tendré que estar quitando toda la cinta del manillar y la maneta de freno como vamos a tener que hacer ahora para sacarlo y la otra cosa por la que lo estoy haciendo es por la posibilidad de customización que ofrecen estas otras potencias podemos customizarlas en longitud en altura en ángulo y normalmente también suelen ser más baratas así que vamos a quitar ahora ya la potencia antigua que para eso lo que tenemos que hacer es cortar la cinta del manillar yo en mi caso no la voy a estar cortando sino que la voy a estar desenredando porque le voy a dar otro uso y tendremos que quitar también la maneta de freno para poder sacar el manillar de la bicicleta y poder reutilizarlo aquí veis la ventaja que yo os decía de las otras potencias porque normalmente suelen tener cuatro tornillos en la parte delantera y simplemente sacando esos tornillos ya podemos liberar el manillar de la bicicleta aquí estoy liberando el cable del freno delantero para quitar la maneta no es necesario pero bueno yo lo hice porque sí para tener un mejor acceso ahora al tornillo de la maneta que como veis para aflojar la maneta deberemos de presionar el freno y meter una llave de allen para aflojar el tornillo ya que está por el interior de la maneta una vez que hayamos aflojado este tornillo ya podremos escurrir la maneta por el manillar y sacarla en mi caso este es un manillar ergonómico y cuesta un poco más sacarla pero igualmente se puede una vez que hayamos quitado la maneta del manillar ahora lo que vamos a hacer va a ser deslizar el manillar fuera de la potencia pero aquí he tenido un problema y es que el cable de freno no era lo suficientemente largo obviamente para que pueda sacar el manillar entonces he tenido que aflojar la cuña de la potencia y sacar la potencia de la dirección del cuadro para que pueda deslizar el manillar fuera de la potencia sin que el cable de freno me esté en el medio estas potencias normalmente se suelen engarrotar bastante por la corrosión galvánica entre el aluminio y el acero del tubo de la dirección y estas cuñas normalmente se suelen enganchar entonces el primer paso para aflojarlas es pegarle al tornillo un golpe con un martillo suavemente para desenganchar esta cuña de la potencia después hay muchos otros métodos por si tenéis que quitarla ya que se ha soldado podéis utilizar ácidos suaves que sólo atacan al aluminio podéis utilizar llaves o incluso hasta cortar la potencia y con un cincel destrozarla por completo para quitarla en el futuro si me encuentro alguna así seguramente os hago un vídeo de ello en mi caso la pude quitar bien así que bueno no tengo ningún problema para realizar esta conversión os voy a dejar en la descripción links a estos productos que estoy utilizando y para instalar esta nueva caña de conversión vamos a engrasar bien todo el aluminio para evitar esta posible corrosión galvánica y la instalación es muy simple solamente tenemos que deslizarla en el tubo de la dirección roscada apretar el tornillo y la cuña hará presión una vez que ya tenemos la caña de conversión instalada en la bicicleta ahora lo que vamos a hacer va a ser pasar a colocar la potencia ya y el manillar en nuestra bicicleta como veis esta potencia la podemos regular en altura y dependiendo del tipo de potencia que compremos podemos regularle el ángulo podemos regularle la longitud al contrario que con la otra potencia que sólo podíamos regularle la altura una cosa que os recomiendo ponerle también a esta potencia son unos anillos espaciadores para así tapar la transición del tubo de una pulgada al tubo de una y un octavo y que parezca como más de fábrica la conversión también os dejaré links a anillos espaciadores en la descripción una vez hemos apretado ya los dos tornillos de la potencia ahora quitamos los cuatro tornillos de la parte delantera de la potencia y podemos instalar nuestro manillar sin ningún problema de tener que quitar la maneta del freno o la cinta del manillar y ya estaría la conversión terminada en un vídeo siguiente veremos a cómo cambiar la cinta del manillar y ahí tenéis la comparativa entre la potencia antigua y la nueva a esta nueva potencia le puedo dar la vuelta si quiero para obtener un ángulo más agresivo la puedo cambiar por otra puedo ponerle una de menor longitud otra de mayor que de hecho le pondré una de menor longitud ya que esta es muy larga para mí y seguramente en un futuro también le cambie el manillar por uno más ancho y le estaremos cambiando también las manetas de freno por una con los cambios incorporados así que suscribiros para no perderos nada bueno pues esto ha sido todo muchas gracias por ver el vídeo recordar que me podéis seguir en mis redes sociales se agradece también vuestro like y vuestra suscripción y si queréis también podéis realizarme un apoyo al canal mediante patrón o paypal y nada esto ha sido todo hasta el siguiente vídeo